Me desperté con dolor estomacal, miro la hora y qué tal Las una de la tarde va a variar, el tiempo no te espera, no No se puede atrasar, eso no pasa Si no te separas de tu fraza, nadie lo va a hacer por ti Me levanto por fin, se acabó el intenso romance entre yo y mi cojín El baño me da el pase, pa, la ducha que me hidrata Vuelvo para la cueva y me echo tal con las patas Enseguida abro la ventana para que el lugar ventile Es una oportunidad para que yo también respire Y ahí me quedo, pegado en el cielo, aunque hay sol, nada leje Arrebata el puto frío a Puerto Montt Las vacas tan flacas, yo no tengo el dinero Pa' todas las calorías que me faltan Y a pesar de esto con la vida brindo Ya que mi viejita me trajo unas partitas de cabildo Inventando el desayuno, almuerzo Dejar de vivir con los padres, todo un proceso Tratan de transmitir el cariño con peso Pero tenerlos cerca no tiene ni un precio No, ya tengo demasiado con estar aquí Solo espero este momento para conectar el mic La juventud, aunque lo quieran, no es eterna Uno crece y no se da cuenta cuando se pone más mierda He terminado mi alimento He hecho con amor, pero sin tanto condimento Guatita llena, corazón contento Suena el celular y lo contesto Pa' buscar a mi hermanita, la trayelco Que no quiera a su hermanita chica La mía tiene nueve años, cada día más bonita La voy a buscar al colegio y tomo el colectivo Pa' recuperar todos esos momentos que hemos perdido Otro día más Sonó la alarma, siendo las siete de la mañana Anunciando que la vida comenzó Pero empieza muy temprano Y ahí estaba sin ganas de levantarme Y quién me manda quedarme hueviando hasta tarde Me quejo y siempre es la misma hueá Apagué la alarma y dije Cinco minutos más que cinco Al final se convirtieron en cincuenta Pasaría de largo si mi hermana no me despierta Solo escuché que me decía Charly, levántate, son diez pa' las ocho Y me dejó la luz prendía Yo entraba a las ocho, eso se suponía Nuevamente atrasado como pa' que el jefe se ría Me senté a los pies de la cama Tenía el manso de pelote de hace como tres semanas Con la misma excusa del ordenaré mañana Siempre tengo la intención, pero la flojera me gana Ya envié, preparé, desayuno rápido Mi sobrino hacía maña haciéndose a la escuela Un clásico, recién está en primero básico Y anda reclamando que es un profesor ecuático En el son me llama el Fran Y le respondo con la clásica Mentira, te voy en camino, estoy por llegar Pa' mi suerte, él no llegaría a trabajar Si no hasta medio día por un trámite personal Lo tomé con calma y puse a tostar otro pan Mientras escuchaba las mierdas que hablan en el matinal Indispensable es en mi rutina Tres tabletas de ser tralina y media de cronace pan Ya que en tiempo de guerra cualquier hoyo sirve de trinchera Hay que afirmarse de alguna manera Las soluciones no llegan si sentado las esperas Hay que salir a buscarlas afuera A veces quisiera que otro por mí lo hiciera Si no es una cosa es otra, me cansa tanta tontera Pero al mal tiempo, carabuena De a poco todo se aclara y llega Hay que tenerla clara nomás Entre vuelta y vuelta, ya eran las 8.50 Me relaje más de la cuenta Pero bueno, es la última vez que me pasa Y por fin me dispuse a salir de la casa a trabajar Otro día más La vida me regala otro día Puño en alto si tu historia se parece a la mía Oh, la vida me regala otro día Puño en alto si tu historia se parece a la mía Como, ah, la vida me regala otro día Mano en alto si tu historia se parece a la mía Yo, entre penas y alegrías Me queda la certeza de que vendrán muchos más todavía